Un nuevo paro nacional protagonizaron los trabajadores de la rama judicial en el país exigiendo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados en la mesa de negociación como es el aumento presupuestal para este campo donde la carga laboral aumenta pero el personal no es suficiente para atender tantas demandas. Sí, nuevamente lo mismo, estamos exigiendo nuevos cargos ya como les había dicho hay un juzgado laboral creado pero no dan la plata para poderlo en funcionamiento ahorita nos están dando solamente juzgados de descongestión necesitamos cargos, ampliar la planta de personal eso es lo que estamos solicitando y ahorita el gobierno nacional lo que hizo fue hacer un recorte presupuestal a esta cuestión. De acuerdo con la agremiación se realizó el cese de actividades por 48 horas donde dieron a conocer que los problemas como la congestión de los procesos judiciales y el vencimiento de términos son consecuencia de la falsa de presupuesto para nombrar jueces y fiscales en el país. Como rama judicial vemos que ya nos estamos perjudicando porque hay muchas personas con estrés laboral entonces una persona con estrés laboral es muy difícil pues trabajar el trabajo de él prácticamente en rama judicial es que lo apartan y el trabajo asignado para él se lo reparten a los otros compañeros entonces sería una persona menos en la planta de personal. Mejoras en las plantas de personal, infraestructura y tecnología indicando que las soluciones de esta problemática no avanzan fue el impulso del paro de este 2 y 3 de octubre. Hay algunos casos que están ahí, están by, llegan solamente las metas que nos dicen que tenemos que cumplir entonces tenemos que mirar casos que no se han movido y empezar a evacuarlos diciéndole que pena pero pasó el tiempo y usted no hizo nada y se están archivando los casos entonces eso no es bien visto por la comunidad. Los jueces y funcionarios de los juzgados cesaron sus actividades y no hubo ingreso al público a los edificios y despachos judiciales lo único que se atendió fueron las tutelas asociadas al derecho a la vida y a la salud de no tener una respuesta se prevé un paro indefinido.